¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien, Luzmi? ¿Te caíste fuerte? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Por cómo te caíste recién, lo que sí necesitas son unas clases de baile Cuando quieras, te puedo enseñar unos pasos ¿Pero qué te piensas? ¿Qué se piensa que es tan gracioso? A por una botella de agua, Cami Pero yo no pienso traerle agua a Luzmila, no Cami, ven conmigo ¡No, Natalia! ¿Están grabando un video? Yo podría hacer una participación, ¿qué te parece? Sí, bueno, sí Sé que sos muy orgullosa Pero pensalo, puede ser bueno para todos Voy a retocar el make-up